Un hombre de apellido Taro Lamén desde 40 años quedó en manos de las autoridades judiciales este viernes, el sujeto sospechoso de los delitos de incumplimiento de medida de protección y tentativa de femicidio en perjuicio de su ex esposa de apellido Spaniagua Soto. El allanamiento se llevó a cabo en la comunidad de Cuatro Esquinas de Pital, dos kilómetros al noroeste del Templo Católico. Según la denuncia, estuvieron casados por siete años y hace uno se habrían separado por violencia doméstica. Pese a que existían las medidas de protección, el sujeto las incumplió el pasado 1 de junio. Trascendió que el hombre la intentó agredir con arma de fuego para amedrentarla, incluso amenazando con matar las hijas que tienen en común. En el lugar se ubicaron evidencias que ligarían al sujeto con este caso. Será ahora el Ministerio Público el que determine el futuro judicial de este hombre. Gracias. 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 Gracias.